En el capítulo titulado La voz como rastro, cuento la historia de un escritor francés nacido en el año 1936 en París que se llama Georges Pérec. Georges Pérec perdió a su familia durante la guerra y no recuerda absolutamente nada de su infancia antes de los 12 años. Intenta escribir la historia de su infancia pero no tiene elementos para hacerlo. ¿Qué sucedió con la voz de los muertos? ¿Dónde quedó? ¿Cómo recuperar esa voz perdida? Georges Pérec dibuja circuitos con su cuerpo, se sube y se baja del tranvía, de los autobuses, recorre toda la red de metros de París. Se pierde, se pierde muy a menudo. Los gendarmes lo tienen que ir a buscar. Intenta reconstruir con su propio itinerario, con su merodear, este pasado que no puede concretar en nada, ni siquiera puede escribir. Al final se inventa una historia de esta infancia que no recuerda y escribe una biografía llamada W o el recuerdo de infancia. Esta biografía se divide en dos. Primero la historia de lo que él no recuerda y que se supone que tiene muchas versiones. Él recuerda algo pero es un recuerdo muy vago, muy frágil. Viene su tía y le dice no, no es esto lo que recuerdas. No fue así como sucedió. Y en el otro lado de la historia inventa la existencia, se inventa un mito, la existencia de una isla en el Pacífico llamada W, donde solo viven deportistas que se dedican a hacer competiciones constantes. Es una especie de sociedad totalitaria inexistente. Entonces él inventa ese origen. En realidad yo nací en W, que es una isla a la que nunca nadie ha podido volver, para construir una historia más o menos coherente. ¿Cómo recuperar la voz de los que se han ido? ¿Cómo mantenerla? ¿Cómo recordarla? Pero también cómo, sin pasado, uno puede buscar la huella dactilar de su propia voz. Pérez cuenta que primero de todo hay un ruido de fondo. Es el ruido de fondo que escuchamos cuando entramos, por ejemplo, en un bar donde hay mucho bullicio. Y desde ese brum brum de ruido de fondo surge una voz propia, que es la que él pudo escuchar y le permitió ponerse a escribir. El ruido de fondo, lo que se capta a ras del suelo, puede representar un rastro oculto o perdido. Por ejemplo, las frases escritas en un cartón de leche desnatada o el índice de los temas del libro de historia de secundaria. También podemos rescatar el conjunto de los objetos que están encima de nuestra mesa de trabajo. Cosas depositadas ahí, sin que tengan una relación aparente, pero que al enumerarlas por cómo son, revelan algo, adquieren un perfil distinto. Hablan de uno mismo, creando un ruido de fondo que funciona como una voz.